Producciones Adrián Atencia Film Presenta Un cariño nuevo quisiera tener Amorcito nuevo quisiera tener Pero no lo tengo por no padecer Porque los que tuve me pagaron mal Pero no lo tengo por no padecer Porque los que tuve me pagaron mal Soy pasajerito en el amor Así solterita vivo mejor Si tu lo supieras como yo soy Me abrirás la puerta de tu corazón Si tu lo supieras como yo soy Me abrirás la puerta de tu corazón Soy pasajerita en el amor Así solterita vivo feliz Si tu lo supieras como yo soy Me abrirás la puerta de tu corazón Si tu lo supieras como yo soy Si tu lo supieras como yo soy Me abrirás la puerta de tu corazón Hay que bailar Hay que tomar A la vida es hecho para gozar Salud, salud Traigan dos más Esa cervecita para beber Hay que bailar Hay que tomar A la vida es hecho para gozar Salud, salud Traigan dos más Esa cervecita para beber Salud, salud 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 Salud, salud